Un grupo de madres de familia de menores que tuvieron a sus hijos en el albergue Hijos de la Luna, pidieron que se libera la encargada de ese lugar, María Ramírez González, conocida como Mamá Coco, por considerar que hay irregularidades en las investigaciones. Aproximadamente 17 mujeres llegaron a los juzgados del Poder Judicial de la Federación, ubicados en la Colonia Reforma, para solicitar una entrevista con el juez octavo de distrito para exponerles su petición. Nosotros las mamás vamos a apoyar a Doña Coco y sus hijos tienen que salir. Los hijos, los violadores andan sueltos, ellos no pueden estar presos. Yo los conozco a mí, jamás me miraron ni nada feo, ni un tentado, ni nada de eso. Entonces yo los conozco re bien, unos muchachos bien educados. Y el señor igual, yo no sé qué está pasando. No sé de dónde sale eso. No tenemos con quién dejarlos. Yo corro y ando, y si contrato a alguien para que lo cuiden, no quieren ganar poquito, quieren 500, 600 pesos. Y entonces, y llevarlas a la escuela, el pasaje. No, ahorita está hecho un caos todas las mamás, ¿eh? Ella. ¿Cuántas mamás son las mismas? Somos como, qué, como 18 mamás, 14, 15, 6 mamás, que sí nos afectó demasiado esas cosas. Bueno, este, encontrar la posibilidad de hablar con el juez, no sé, para que nos escuche a alguien, pues, porque... Que nos tomen en cuenta, ¿no? Que nos tomen en cuenta, ¿no? Porque nosotros, dice, que somos los que denunciamos, ¿no? Nosotros somos los, los que, culpables. Yo pienso que nosotros, por nosotros, cocos están a la cárcel, no se van. No, ni al caso, pues, no. Prácticamente nosotros somos afectados. Porque nosotros teníamos nuestros niños ahí. Y, este, yo llevé ahí a mi nena porque me recomendaron el lugar. Y también, este, yo visitaba, este, la Casa Agarro días, viernes por la noche. Era, este, el día que me tocaba quedarme a cuidar a las niñas. Porque las niñas tenían su dormitorio en la parte de arriba. Yo me quedaba con las niñas. Y ya por las mañanas, ya, ya salía yo a mi trabajo. De hecho, mamá Coco me decía, aquí te puedes desayunar, aquí te puedes bañar, y aquí te puedes ir al trabajo. Manifestaron que por su situación laboral dejaban a sus hijos en este albergue y en ningún momento le externaron alguna irregularidad. Consideraron que las autoridades interrogaron a los menores bajo presión y engaños. Con imágenes de Ernesto Rojas, producción de Vicente de la Cruz, Agencia Cuadratin.